Soy Cristina Muñoz, soy autónoma desde hace más de 5 años y he creado el proyecto de ASA Barcelona. ASA Barcelona está dedicada a mejorar el mundo de la hostelería y restauración. Ofrecemos servicios de marketing y asesoramiento y distribuimos el software de Duallink, que es un suite de aplicaciones en plataforma IOS, que lo que busca es rentabilizar y mejorar los procesos de hostelería y restauración para grupos de restaurantes exigentes, bares y cafeterías. Hemos ideado un 24-7 para que nuestros clientes siempre se sientan atendidos. La gran diferencia con la competencia es que conocemos el sector de la hostelería desde sus entrañas. Tanto nuestros comerciales y nuestros asesores han trabajado durante años en este maravilloso sector. Así que lo que hacemos es estar con nuestros clientes en comunicaciones diarias, les formamos, les asesoramos y nos han ayudado a crear nuestro servicio post-venta, que es por y para ellos. Esto se consigue teniendo un trato personalizado con cada uno de ellos y siempre decimos a nivel interno que somos tecnología más personas. Si te soy sincera, nunca tuve la idea de emprender. Esto fue en 2014 cuando vi la oportunidad en la feria de hostelería alimentaria y conocí a Duallink. Fue un flechazo y creí en el software desde el minuto uno. Así que solo tenía que darlo a conocer al mundo. Más tarde, para detectar las necesidades del sector y poder vender, fui camarera en diferentes bares y restaurantes, mientras era comercial de Duallink también. Al año siguiente me hice distribuidora oficial aquí en Cataluña y además creé la marca comercial Asa Barcelona, que significa asesoramiento, soporte y ayuda tecnológica. Los objetivos a corto plazo ahora mismo es sobrevivir. La hostelería está muy dañada y lo que queremos es que nuestros clientes se sientan más cuidados y mimados que nunca. Por ello estamos ofreciendo nuevos servicios como la consultoría La Carta, las formaciones bonificadas, para cubrir sus necesidades y también que nos ayuden a crecer y ayudarles a crecer a ellos también. A largo plazo te podría decir un sinfín, modificar nuestra página web, incorporar la figura de más comerciales, de más asesores gastronómicos, digitalizar también todos nuestros procesos internos y el tópico de siempre, incrementar los beneficios y la facturación anual. Asa Barcelona se adaptó a la cuarentena mediante el teletrabajo y además fue muy duro para nosotros. Nosotros somos personas que estamos acostumbrados a trabajar, a crear, con un café en mano, con un papel, con un bol y con una charla. Pero bueno, nos ayudó también a descubrir un nuevo mundo y a mejorar. Recuerdo que durante la cuarentena realizamos diferentes formaciones tecnológicas a nuestros clientes para que extrajeran los máximos datos de su software. Además paralizamos en algunos casos y reducimos al máximo la cuota anual y mensual de nuestros clientes. Firmamos nuevas colaboraciones con empresas afines a nosotros gracias a medios como Linkedin y sobre todo nos mantuvimos unidos en la distancia. ¿Qué me aporta Ático? Ático me aporta seguridad y me aporta bienestar. Ático es rodearte de personas que piensan y luchan como tú. Entonces, Ático tiene un entorno ideal para que solo te preocupes de sacar adelante tu proyecto. Además, debo decir a nivel personal que te ayuda a crecer gracias a su sinfín de actividades que tienen como el ocio, el deporte, talleres. A mí me ha hecho crecer, ser más productiva y constancia.